los postulados de la mecánica cuántica después de discutir las cantidades como la incertidumbre y discutir un poco la teoría de representaciones a través de los paquetes de onda considero que estamos en condiciones de establecer los postulados de la mecánica cuántica esos postulados como este como ustedes seguramente saben son las cosas que vamos a tomar como ciertas dentro de la teoría y que la vamos a utilizar para describir la realidad con la teoría de mecánica cuántica diferentes autores mencionan diferentes números de postulados e incluso este en los textos vigentes de mecánica cuántica y discrepancia no sólo en lo que dicen estos postulados incluso en los postulados por sí mismos a lo que dicen y hay contradicciones digamos hay discusión acerca de cómo debiera establecerse la mecánica cuántica y lo que y cómo se debe interpretar la información que se puede obtener la mecánica cuántica los postulados que voy a presentar ahora son los que están de acuerdo a digamos la interpretación reinante o le dicen la ortodoxa la que todo mundo sigue de la mecánica cuántica y es digamos la más aceptada sin embargo hay un grupo muy importante y generalmente son personas muy críticas y digamos que conocen muy a fondo el tema tienen otras interpretaciones o algunas variantes con respecto a esta interpretación voy a platicar un poco a qué se refieren esas variantes pero por lo pronto lo que les voy a contar ahora de los postulados de la mecánica cuántica es lo que se conoce como la interpretación ortodoxa o la interpretación de copenhagen o la interpretación probabilística de la mecánica cuántica y se hace a través de cuatro postulados y de alguna manera todos estos los hemos venido repasando digamos hemos estado preparando para poder establecer estos postulados y que además entendamos más o menos la trascendencia de ellos bueno entonces el primer postulado nos dice que a cada variable dinámica u observable física que voy a representar a por ejemplo puede ser la posición el momento la energía la que sea le corresponde un operador que vamos a llamar agorro hermitiano tal que la medición de este operador da ejen valores de este operador es decir yo tengo un operador y puedo escribir su gestión de ejen valor los posibles resultados de medir el la variable o la observable física a son los ejen valores del agorro algunos operadores elementales están por ejemplo la posición que en la base de posición se ve como x y en la base de momento se ve como ih barra derivada con respecto de p o respecto de k como sea este el momento que es p gorro que se puede poner como menos ih barra derivada con respecto de x y es el p la energía que es ih barra derivada con respecto del tiempo o también le pueden poner el hamiltoniano no porque son equivalentes bajo la ecuación de schrodinger independiente del tiempo la energía potencial por ejemplo que nada más es un b gorro y que se expresa como b de x y si transformamos en furier pues nos daría un b de k k prima la energía cinética que pues está en una dimensión sería este término sino serían en tres dimensiones sería menos h barra cuadrada sobre 2 m por el la plasiana y el hamiltoniano por ejemplo que es la energía cinética más la potencial entonces lo que dice el primer postulado es a cada variable dinámica se le asigna un operador y los ejen valores son los posibles resultados de la medición de ese operador el postulado 2 la medición de la observable a digamos la asociada al operador a gorro que resulta en el ejen valor a o sea de todos los ejen valores vamos a obtener alguno de ellos deja el sistema en el ejen ket a a esto le llamamos el colapso de vector de estado entonces si tenemos un estado fi que en principio puede estar una combinación lineal de los ejen estados de a verdad porque a es una base completa donde los estos a me refiero a estos estados con a minúscula entonces medimos la variable a gorro sobre el estado fi que está en una combinación lineal de estados ejen estados de a por ejemplo y al medirlo obtenemos el valor a minúscula entonces el estado de estar en una combinación lineal de los ejen estados de a va y colapsa decimos al estado a minúscula es decir lo que estoy diciendo es que el fin voy a poner aquí el fin se puede escribir como puedo poner la identidad ya sea la suma o la por ejemplo puedo poner aquí la suma la suma sobre a de los estados a si es continuo pues es una integral del estado fi y esto pues es una identidad entonces la puedo poner siempre ahí entonces esto me queda como a a proyectado aquí pues es el coeficiente que es el fi de a por el estado a entonces en estar en una combinación lineal de los ejen estados del operador a cuando mido colapsa a alguno de ellos por ejemplo a' y entonces este esa sería pues este proceso le llamamos el colapso de vector de estado y esta este postulado en particular es uno muy especial porque da origen a cosas más o menos contraintuitivas que vamos a discutir en el siguiente video por pronto solamente quiero establecer los postulados y que entendamos lo que digan vamos a después exploramos con un ejemplo porque es más fácil con un ejemplo físico digamos exploramos sus consecuencias entonces tenemos dos una es que la asociamos a todas las variables dinámicas un operador luego cuando se hace una medición se obtienen los ejen valores y se colapsa el estado de estar en una combinación lineal de muchos estados se va al estado correspondiente al ejen valor que medimos que es lo que está aquí y a eso le llamamos colapso de vector de estado bueno este ahora tenemos el tercer postulado un segundo el tercer postulado nos dice que quizás lo hubiéramos podido poner como el segundo y bueno no importa al final todos juntos es la teoría entonces el estado del sistema en cualquier instante se puede representar por un ket elemento de un espacio vectorial con soporte complejo si de t como evolución del tiempo pues también tiene la experiencia temporal y para especificarlo podemos por ejemplo representar los coeficientes en alguna base por ejemplo la base de posición entonces tendría que dar los fi de x algún t y ese sería el estado a ese tiempo la información que se puede obtener dada alguna observable a y el ket fi de t pues es son las siguientes puedo por ejemplo calcular la probabilidad de obtener algún el eje en valor al medir esa a como calculando el bracket entre el eje en estado correspondiente a ese valor a con la fi y el módulo cuadrado y eso es proporcional a la probabilidad hay que normalizarlo pero es proporcional a la probabilidad también podemos calcular y eso ya lo hemos visto como se hace en los videos anteriores el valor esperado que es que se puede relacionar como con el promedio es decir si yo digamos es es esta cantidad hay que hacer el bracket de fi con fi estando echando el operador y este corresponde a de si yo mido muchas veces a y hago el experimento y lo hago infinitas veces y luego saco el promedio en principio debería obtener este valor ¿no? entonces digamos esto es una habla de una de una realidad de una una probabilidad o una cantidad probabilística pero que si hago muchas veces el experimento se va a reflejar como una realidad estadística de la misma manera por ejemplo cuando haga esa medición del promedio con respecto a ese promedio va a haber una cierta dispersión de los datos y esa dispersión puede ser caracterizada mediante la incertidumbre que es esta cantidad y que se calcula de esta forma dado algún si de t bueno este falta el cuarto postulado y este cuarto postulado es este último nos habla de ok estos si de t dependen del tiempo pero ¿cómo dependen del tiempo? entonces la evolución del ket sí está dado por la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo que se escribe de esta forma y h barra derivada con respecto del tiempo del ket es igual a la aplicación del hamiltoniano del fide t es decir el hamiltoniano es el generador del movimiento del ket en el tiempo esto lo puedo proyectar por ejemplo la base de posición en realidad sería de la base esta de los la base de los r ¿no? y entonces esta ecuación se podría escribir de esta forma donde h es el hamiltoniano que ya sabe la energía cinética más la potencial escrito en esa base entonces este el psí de rt fíjense que esto es compatible con lo que habíamos nosotros utilizado cuando dedujimos la ecuación de Schrödinger estacionaria que lo he puesto en los videos anteriores y que habíamos hecho esa separación de variables ¿no? la parte temporal por la parte espacial ¿se acuerdan que es lo que teníamos? fíjense que esta propuesta de ecuación que gobierna la dinámica es compatible con este resultado si hacemos omega igual a entre h entonces yo me doy cuenta que psí cuadrado es igual a phi cuadrado o sea es una función de onda estacionaria y fíjense si yo la derivo con respecto del tiempo pues bajaría la exponencial es la única que depende del tiempo un menos i veces e sobre h barra y entonces y si el hamiltoniano no depende del tiempo pues entonces nos quedaría esta ecuación del lado izquierdo esta cantidad y del lado derecho esta otra cantidad eliminando el exponencial con el exponencial y el h barra con el h barra nos queda precisamente la ecuación de Schrodinger estacionaria entonces esta ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo es compatible con la separación con la esta factorización que habíamos pedido cuando deducíamos la ecuación esta y además con la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo bueno entonces tenemos cuatro postulados fíjense el primero y tercer postulado nos hablan de cómo conectar la realidad con los experimentos el primero nos dice las medibles se asocian con los operadores los estados del sistema con los KETS entonces hacemos la conexión realidad experimento y el número cuatro nos habla de la evolución temporal incluso también el segundo es digamos la evolución temporal eso es que todo el mundo está de acuerdo en eso de alguna u otra manera con esos postulados el postulado dos ese del colapso de vector de estados es el que digo que es más problemático hay gente que incluso lo quita de la teoría y dice porque muchas veces uno no habla de que la fí representa la probabilidad por ejemplo hay una interpretación que no es la interpretación ortodoxa como la que estamos haciendo ni la interpretación se llama la interpretación estadística le dicen déjame poner otro color aquí por ejemplo en esta donde decimos que es en esta o es en la tercera ajá en la tercera perdón en el tercer postulado fíjense cuando decimos que esta fí está asociada de la probabilidad de obtener ese eje en valor hablamos como que el en realidad el vector se encuentra en una combinación lineal de posibilidades y al medirlo pues con el postulado cuatro lo hacemos que elija una de ellas entonces esto es como contraintuitivo y les digo va a dar lugar a problemas que eso se dio cuenta Einstein y bueno vamos a discutirlo más adelante pero entonces para evitar ese tipo de cosas medio absurdas o contraintuitivas que se encuentran con la teoría y que con la mayoría de la gente ahora está de acuerdo lo que hacen es decir bueno mira lo que sucede es que la mecánica cuántica habla de la interpretación estadística es decir sirve para dar este para predecir los resultados estadísticos que tú vas a obtener entonces básicamente lo que piensan es como que si la mecánica cuántica no te dice lo que va a pasar en un solo experimento sino lo que va a pasar después de que hagas muchos y entonces tiene sentido hablar de cosas como el valor esperado que está aquí cuando decimos el valor esperado acá este no debería de compararse con un solo experimento sino con la realización de muchos y de hecho de hecho es lo que hacen generalmente en los experimentos hacen muchos y luego sacan estadística y comparan con estos valores y ven si coincide o no o por ejemplo cosas como la incertidumbre también estarían asociadas con ya con resultados estadísticos entonces otras interpretaciones de la teoría se llaman interpretación estadística dicen no la mecánica cuántica debiera compararse con los resultados estadísticos de experimentos no con resultados individuales y ahí hay discusión incluso hasta este momento y podrán buscar en la literatura pero bueno yo lo que les quería mostrar era la interpretación ortodoxa que es la que viene en los libros en la mayoría los más aceptados si quieren saber más hay por ejemplo el libro de Luis de la Peña que está en español y es un buenazo es el mejor libro de mecánica cuántica a este nivel yo creo ahí viene bastante fuerte esta parte de las interpretaciones de la mecánica cuántica bueno por el momento creo es todo y bueno nos vemos en el siguiente video donde ejemplifiquemos sobre estos postulados con algún experimento que nos vemos en el siguiente video